Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Charly. Para este video les voy a enseñar cómo conseguir la Fennec Mítica, que para ser honesto, es el arma que más me ha costado comprar en Call of Duty. Y en caso de que haya alguna persona despistada por ahí, les voy a comentar que esta es la primer arma mítica de Call of Duty Mobile. Es la máxima rareza que existe en armas. Y para ser honesto, me llevo una gran sorpresa al ver que esta arma se tenía que mejorar, pero resulta que no se mejora de una manera convencional o clásicamente, sino que esta arma se tiene que mejorar con dinero. Pero... Rufianes, recuerden que estamos haciendo lives en Twitch todos los días en punto de las 9 de la noche. Jugamos varias cosas por allá, me gustaría decirte que, pero, eh, mejor ve a ver qué estoy haciendo, Rufian, córrele, pícale. En este momento, link en la descripción del video, guapo. Y antes de proceder al tema de la Fennec, permítanme, muchachos, por favor, invitarlos a este pequeñísimo sorteo que estamos haciendo de 5 pases de batalla para Call of Duty Mobile. Así como lo estás escuchando, vamos a sortear 5 pases de batalla. Y bueno, antes de decirles cómo vamos a participar, es muy, pero muy necesario que sepan cómo vamos a entregar los premios, ¿ok? Y bueno, como saben, actualmente no se puede regalar el pase de batalla, tampoco se pueden regalar Codepoints, y mucho menos se pueden enviar regalos, amigos o similar. Por lo cual, la manera en la cual voy a entregar los pases de batalla va a ser recargando Codepoints en la cuenta de los ganadores. Y bueno, para esto los ganadores van a tener que compartirme su cuenta de Call of Duty, ya sea que la tengan vinculada con Activision o con Facebook. Van a tener que enviarme el correo y contraseña para yo poder acceder a las cuentas y realizar la dicha recarga de Codepoints. Y cabe señalar que yo voy a ser la única persona que va a tener acceso a sus cuentas, por lo cual nadie más va a tener acceso. Una vez yo teniendo las cuentas de los ganadores, me voy a meter a sus cuentas, voy a realizar la respectiva recarga, voy a pagar obviamente con mi dinero. Y listo, después de eso voy a avisar que ya le pueden cambiar la contraseña, así que por esa parte ni se preocupen. Y bueno, quería especificar esto para que sepan la manera en la cual vamos a entregar los premios. Si no quieren participar, adelante, son libres de no participar. Y en caso de que se pregunten por qué no hacemos esto con tarjetas de regalo, es porque resulta que las tarjetas de regalo no funcionan para todos los países. Y quiero hacer esto de manera totalmente global, universal, que puedas participar de cualquier parte del mundo. Si eres de Estados Unidos, de China, de Japón, de Colombia, de Perú, de Guatemala, de donde sea, puedes participar, ¿ok? Así que ya lo saben, es muy importante que tengas vinculada tu cuenta con Facebook o con Activision. Por ahí, si no la has vinculado, pues vínculala. Las cuentas de invitados, pues no se les puede hacer recarga porque básicamente la cuenta va a estar sujeta al dispositivo y no a una cuenta en la nube, como puede ser Activision o Facebook. Y bueno, dicho esto, pasamos a la manera de participar, que seguramente ya están familiarizados con esta página que se llama Game.io. Y bueno, en caso de que no sepan cómo utilizar esta página, es sumamente sencilla. Para comenzar tenemos que loggearnos, ya sea con una cuenta de correo electrónico, con Facebook, con Google o con Twitter, ¿ok? Enseguida comenzaremos a realizar tareas para ganar participaciones. Obviamente, entre más participaciones tengas, más posibilidades tienes de ganar. Y bueno, estas primeras tareas son obligatorias, tienes que hacer estas tareas para poder desbloquear más tareas y así tener más participaciones. Pero vean, estas primeras tareas son sumamente sencillas, es únicamente darme follow en Twitch, darle follow a mi camarada Yeux, darle follow a mi camarada Sheik. Y ya con eso vas a desbloquear más tareas para que puedas ganar más participaciones, como bien lo acabo de comentar. Y ojo, que tenemos una serie de tareas que son sumamente buenas, las cuales son visitarnos diariamente en Twitch por ahí que te pases 5 minutos. Y con eso vas a ganar 15 participaciones, todos, pero todos los días, por lo cual van a aumentar tus posibilidades de ganar. Y también tenemos tareas como dar un follow en Twitter para que me sigan en Twitter, rufianes. Y también les comento que no es necesario realizar todas las tareas que estamos viendo aquí o las que vayan a desbloquear. Pero obviamente mientras más misiones realices, más participaciones vas a tener y más posibilidades vas a tener de ganar. Eso ya se los dejo a su consideración. Recuerden que las tareas más importantes, obviamente, es seguirnos en Twitch, ya que estas son obligatorias. Y también van a estar ganando una muy buena cantidad de puntos si nos visitan en nuestros canales todos los días. Y también les comento que hay una entrada bastante especial y es para mis seguidores de Twitch. La gente que ya está suscrita en mi canal de Twitch va a ganar un bonus especial. Y quiero aclarar esto ya que las suscripciones en Twitch son pagadas, son de paga. Es decir, que cuestan dinero. Esto no lo hago para que se suscriban o similar. Esto lo hago para la gente que ya está suscrita. Pero también mucha atención ya que los puntos que se ganan por suscribirse a mi canal de Twitch no son demasiados puntos. Por lo cual, básicamente, nada más es una pequeña ayudadita que van a tener los suscriptores. Como digo, si te quieres suscribir, no es como que lo más conveniente. Pero si te quieres suscribir, adelante. Esto, como lo dije, lo hago para la gente que ya está suscrita. Y de igual manera, si no te quieres suscribir o no puedes, ni te preocupes. Ya que la cantidad de puntos no va a ser tan alta, ¿ok? Y por último, les comento que este sorteo va a comenzar hoy 12 de noviembre. Que está bien este video. Y va a terminar el 19 de noviembre a las 11.59 de la noche. Por lo cual, voy a contactar a los ganadores hasta el 20 de noviembre. Recuerden, se puede participar hasta el 19, pero el 20 contactamos a los ganadores. Y también muy importante, el momento del sorteo yo creo que también lo voy a hacer el 20 de noviembre durante mi directo. Seguramente voy a estar en directo a esa hora. No es necesario que estén presentes. Nada más es para darle veracidad a este sorteo. Y que la gente vea que no se realiza ninguna trampa de ningún estilo. Y repito, no va a ser necesario que estén presentes en el directo en el momento en el cual yo realice el sorteo. De igual manera, yo creo que lo voy a resubir a Facebook y de ahí se los voy a compartir en la pestaña Comunidad. De igual manera, en la pestaña Comunidad, el 20 de noviembre, vamos a anunciar a los ganadores. Y de todas maneras, en la página de Gleam.io van a estar anunciados los ganadores. Como dije, también los voy a contactar por email hasta el 20 de noviembre. Y bueno, nada más les recuerdo que en la descripción de este video van a tener en enlace a la página de Gleam.io para que puedan participar. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en la parte de los comentarios y con mucho gusto les vamos a ayudar. Pero bueno, ahora sí procedemos al tema de la Fennec. ¡Los hace de agua, chavales! ¿Cambia de colores? Bueno, ya lo había visto. No sé si cambia de colores aleatoriamente o por... ¿Cómo vas matando? ¿A qué en Chile el Omega está en el App Store? ¿Saca las privadas del VR? Pues no. ¿Nel, las ventajas de tener dinero? Perro, es la mía de mí. No. No, tú estás mal, yo estoy bien. ¡Oh, my God! Nueva ruletita. ¿Qué video querías que viera, brother? No sé qué... ¡Ah, mira, acabo de recargar! ¡Qué bueno que no tengo que volver a recargar! Checa cómo la tienes que upgradear. Ah, pero entonces como... ¡Ah! ¡Ay, no me dejas que con dinero! No, es doble. A ver, espérate, espérate, espérate. No me digas que es como la de PUBG. No seas mamón. ¿Recuerdan el sistema de PUBG para ir mejorando las armas? Sí. No, 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 no. Sí. ¡No! No, 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 no. A ver, se lo acabo de ganar, chavales. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Ojalá se muera ese hijo de puta. Ojalá se muera ese hijo de puta. Que el Joto ya gírale. ¡Wey! ¿Cuánto me va a costar? Desactiva la doble. Cuando la sacas y hay que liberarla con otra osa ruleta. No entendí un carajo. A ver, dijeron que... Que este... Que comenzara a tirar desde la tarjeta, eh. Venga, chavales. Vamos a girar esta ruleta. Modo... Modo Family Friendly, por favor. ¡Eh! Me acabo de ganar un System Trophy. Es una porquería. Vamos por el segundo tiro. A ver, algo bueno. Igual la voy a girar. Oye, oye, pero... Está más grande la ruleta, ¿no? O estoy mal. No, no sé si estoy mal. Pero vamos por el tercer giro. Unos cinco mil pesos. Ah, no me digas eso, brother. No me digas eso, hermanito. 210 este tiro, chavos. 210. Hola, señor José Meituyan. Alas de ardilla. 350. Oye, pero no sé por qué el Shrek se enojó. Wey, se sacó 350 dólares. A ver, Simult. Está bien feo. Está bien feo el Emult. Ya dame algo bueno, ¿no? Una mochila. Oye, combina con Mantita. Mantita está contenta por su mochila. 900 CP este tiro, chavos. 900 CP. No lo estoy grabando. Ya la cagué. ¿Qué es esta porquería? ¿Qué es esta porquería? Por favor. No, qué asco. Siguiente tiro. A ver, quiero ver el skin, por favor. No, Italia faltaba un revólver. Qué asco. Suertuno. El Emult parece para verificar el impostor de la Among Us. Among Us. A ver, ya faltan dos tiros nada más. No me va a alcanzar para el último tiro, ¿eh? Ay, me da primero la mítica. Por favor, chavales. Yo quería el skin. ¿Qué es esto? El skin es de Artery. Ay, ¿a poco es Artery? Órale. Mi primer arma mítica, chavales. No me gusta. La verdad es que no me gusta. Parte 2 desbloqueada. ¿Cómo que parte 2 desbloqueada? ¿De qué me estás hablando? A ver, pero... ¡No me alcanzó, chavales! No me alcanzó para Artery. Artery exo-skeleton. Lloremos, chavales, lloremos. Y vamos a ver qué onda con esto de la segunda parte. Venga, último tiro para la skin de Artery. Más o menos, ¿eh? Sí parece como un Power Ranger. Parte 1 completada. ¿Cómo que parte 1? ¿De qué me estás hablando? Es que, ¿qué es esto, chaval? Tarjeta mítica. ¿Qué forma de robarnos el dinero, eh? No sé por qué voy a hacer esto, pero ya lo estoy haciendo. No, no lo entiendo, chavos. No lo entiendo. Ajá. ¿Y ahora qué hago con estas tarjetas? Ah, ya vi cómo mejorar. Ah, creo que tengo como 10 puntos de estos, ¿no? A ver, subimos esto. Oye, está carísimo esta cosa, güey. Mira, el siguiente nivel de desmembramientos cuesta 200. Esto cuesta 740. Después 830. Después 900. ¡Uy, está carísimo! Los desmembramientos sí lo quiero, ¿eh? Pero aquí le voy a tener que dar como dos tiros. Ah, no, espérate. Pero me van a dar algo a los 20 tiros. No sé qué me vayan a dar a los 20 tiros. No, no me digas que nada más son 20 puntos en los 20 tiros. Ah, mira, me dieron 75 de estos. ¿Tengo cuántos ahorita? No sé cuántos tengo. Mejoramos. No. Voy al arsenal. Mejorar. Este ya lo tengo, ¿no? Mira, apenas se me alcanzó para el desmembramiento. ¿El qué desmembramiento? Mira, esto es perfecto para mí, chavales. Que hago puros patas shoot. Y mira, me quedé para la siguiente ruleta. Yo creo que, no sé, me la voy a pensar para mejorarla toda. Pero mientras tanto, ya tengo lo que quiero. Y bueno, muchas gracias por ver. Recuerda que hacemos lives en Twitch todos los días en punto de las 9 de la noche. Por mi parte es todo. Yo soy Charly. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.